Frente a la grave crisis en la que se encuentra inmerso nuestro país, en voluntad popular, apegados a nuestros principios y valores de libertad y democracia, tenemos el deber y la responsabilidad de seguir avanzando en la lucha contra la dictadura. Por esa razón, continuaremos llevando, ante todas las instancias internacionales, a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, porque lamentablemente en nuestro país carecemos de un sistema de justicia independiente. Claramente, el régimen de Maduro ha decidido como política de Estado el exterminio de nuestro pueblo, limitando el acceso a alimentos y medicamentos, así como también protegiendo a grupos de crimen organizado transnacionales que alteran la seguridad ciudadana y reprimiendo a todo aquel que participa en una manifestación pública. Todo lo mencionado anteriormente está detallado en los informes de delitos de lesa humanidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, del alto comisionado de DDHH de la ONU y del Parlamento Europeo, por lo que hemos decidido impulsar y apoyar la demanda contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, GPI. Reconocemos y respaldamos todos los esfuerzos hechos en este sentido por el secretario general de la OEA Luis Almagro, por abogados venezolanos como Tamara Sucu, Juan Carlos Gutiérrez y Walter Márquez y por parlamentarios latinoamericanos y jefes de Estado como el recién electo presidente de la hermana República de Colombia, Iván Duque. La persecución sistemática y generalizada a la disidencia, el desplazamiento forzoso de venezolanos, las detenciones arbitrarias, las torturas en el SEBIN y en el DGCM, así como la desaparición forzosa de hermanos venezolanos son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes. Nuestros presos políticos injustamente detenidos y quienes merecen libertad plena son reflejo de los abusos cometidos por el régimen y demuestran que en Venezuela para la dictadura pensar distinto es un delito. Voluntad Popular seguirá haciendo todo lo que sea necesario ante la comunidad internacional para salir de la dictadura y conquistar una nación libre, segura, con justicia y próspera, donde todos los derechos sean para todas las personas.